La vida que he llevado me volvió más fuerte Lo que no había mirado me obligó a perderte Sé que lo que ha ayudado no ha sido mi suerte Ha sido chingarle siempre Las cosas que he mirado me han hecho saber que No todo está perdido mientras no haya muerte Tendré que averiguarlo en el mundo y perderme Para poder responderme Como chingados es que voy a progresar Si mi mente no ha parado es todo sobrepesar Como voy a generar pa' mi familia ayudar Son cosas que por la noche no me dejan descansar Se siente de la verga líder con esa ciudad De no dejar de pensar en como feria sacar Trabajar todas las semanas líder con varios problemas Sin sacar una miseria que no alcanza para na' La crisis está bien dura carnal Dime de qué sirve mostrar lo que no es real Lo que tengo es flow más voy por las monedas Y no me intenté parar La vida que he llevado me volvió más fuerte Lo que no había mirado me obligó a perderte Sé que lo que ha ayudado no ha sido mi suerte Ha sido chingarle siempre Las cosas que he mirado me han hecho saber que No todo está perdido mientras no haya muerte Tendré que averiguarlo en el mundo y perderme Para poder responderme Si no caes por hijo de perra Yo sé que esta perro sacarse una feria Pero siempre hay que andar alerta Afuera, sirena De lado pa' lado resuenan Yo solo me reviento un rezo y me persino Porque todo se reserva La crisis está bien dura carnal Dime de qué sirve mostrar lo que no es real Lo que tengo es flow más voy por las monedas Y no me intenté parar La vida que he llevado me volvió más fuerte Lo que no había mirado me obligó a perderte Sé que lo que ha ayudado no ha sido mi suerte Ha sido chingarle siempre Las cosas que he pasado me han hecho saber que No todo está perdido mientras no haya muerte Tendré que averiguarlo en el mundo y perderme Para poder responderme Para poder responderme Para poder responderme Para poder responderme La vida que he llevado me volvió más fuerte Para poder responderme Para poder defenderme La crisis está bien dura carnal Dime de qué sirve mostrar lo que no es real Lo que tengo es flow más voy por las monedas Y no me intenten parar 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 Y no me intenten parar